...y que son la alimentación y la medicación. Medicación no se puede olvidar. Alimentarse lo más sanamente posible tampoco debería olvidarse. Y el tercero, la actividad física, tampoco debería olvidarse para que entre los tres exista el vivir mejor. Quiero aclarar algo. A mí tal vez me identifique con la profesora del grupo MAR, que es artritis reumatoidea. Pero yo me dedico en sí a todas las enfermedades reumáticas que se acercan a mis clases, al margen de la artritis reumatoidea. Por lo tanto, estos tips tienen que ver con la actividad física que cualquier persona con una enfermedad reumática puede realizar. Porque todos, todos, y es el mensaje final, pueden realizar actividad física. Todos. ¿Escucharon, no? Justamente, para que todos la hagamos, para que todos desarrollemos una actividad física, esa actividad nos tiene que resultar agradable, tiene que resultarme motivadora, y si la hago en compañía, es mucho mejor. ¿Por qué? Sobre todo por el hecho de que si hoy yo no tengo ganas de ir porque llueve, y encima me duele la rodilla, y tengo un compañero o una compañía con quien ir o a dónde asistir, donde me encuentro con un grupo de pares, ya es otra la motivación. Agarro un paraguas y me voy. Medio raneando, pero me voy. Y el hecho de ir al lugar donde están mis compañeros afines, donde yo me siento cómoda, me va a resultar mucho más fácil realizar la actividad. Es como que el grupo empuja a realizar actividad. Tal vez solo me quedo. Y llueve, hoy no salgo a caminar. ¿Para qué? Mañana. Y pasado. En cambio, teniendo un grupo donde yo me sienta cómoda realizando una actividad que me resulte estimulante, va a ser mucho más fácil cumplir con el objetivo. Tengamos en cuenta entonces que también la actividad física es este medicamento que hay que tomar. ¿Es el medicamento que voy a tomar? Cumple algunas condiciones. Debería cumplir estas condiciones. Tengo que poder desarrollar las capacidades físicas básicas. Esa actividad me tiene que permitir trabajar la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. Mi actividad física, la que yo elija, que sí voy a poder realizar, poquito, mucho, más o menos, después vemos, tiene que cumplir con todo esto para que realmente la pastilla me sirva. Y también con las capacidades motrices. O sea, me tiene que brindar la posibilidad de mejorar mi coordinación y mi equilibrio. Justamente, todas tienen que ver también con la postura y con lo que hablábamos hoy de las caídas. Si yo desarrollo todo esto, me va a resultar mucho más difícil caerme. Voy a elegir el modo. El modo es el tipo de actividad física que quiero elegir. Y les puedo asegurar que pueden elegir cualquier actividad física que ustedes tengan interés en desarrollar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Me voy a ir a jugar a lo Guillermo Vila? No. ¿Puedo jugar al tenis? Sí, adaptado. ¿Por qué no? ¿Caminando? ¿Parada? ¿Dándole con la raqueta? Sí, se puede. ¿Por qué no? Si me resulta agradable y me resulta placentero, seguramente voy a tener buenos resultados. Toda actividad la pueden realizar. No hay un encasillamiento de actividades. Unas son mejores, otras tienen menos posibilidad de que yo desarrolle mis capacidades, pero si me resulta placentero, si termino esa actividad y me siento bien, con eso es más que suficiente como para tomar impulso y llegar a una actividad complicada. No es natación, bicicleta, como es el otro, pilates, yoga. No hay recetas. No hay una actividad. Cualquiera que ustedes quieran. La intensidad tiene que ver con cuánto voy a gastar en la actividad. ¿Cuánto me voy a cansar sería, de alguna manera? Si es moderada, mientras realizo la actividad, ¿cómo sé que una actividad es moderada? Si puedo cantar, ya es un reto. Atiendan el teléfono, por favor. La actividad para que sea moderada, el cantar me tiene que resultar complicadito, pero todavía lo puedo hacer. Esa es la manera de cuando me dicen, usted debe realizar actividad física moderada. ¿Y qué es moderada? Eso. El hecho de cuando estoy realizando la actividad, ya sea caminando, haciendo gimnasia, haciendo zumba, bailando, la actividad que más le guste, si la puedo realizar y cantar me cuesta, eso es moderado. Y después tenemos una actividad física que puede ser vigorosa, que no todo el mundo, por supuesto, la puede realizar, pero todavía hay muchas posibilidades que haya gente que sí pueda realizar una actividad un poco más de mayor gasto energético. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que estoy haciendo una actividad física vigorosa? Porque no hablar ya me resulta un reto. Me cuesta hablar. Eso quiere decir que el desgaste va a ser mucho mayor que estoy haciendo una actividad física vigorosa. Hoy va a ser vigorosa. La duración, ¿qué tiempo? Y hay muchas teorías. Yo no coincido con, personalmente, no coincido con ninguna. Porque si nunca esa actividad física hace cinco minutos me va a costar. Y ya está bien. Mañana haré siete, pasado diez, y tomando. Por lo tanto, el tiempo de duración que dure esa actividad va a ser personal. Por supuesto, la idea sería que vaya creciendo. Poder llegar a un parámetro donde uno ya sienta que esa actividad comienza a rendir cada vez más. Pero si nunca hice nada, con cinco minutos ya tal vez me sienta patigado. Cinco minutos es suficiente. La frecuencia es la regularidad con que se ejecuta la actividad. O sea, ¿qué cantidad de días la voy a hacer? Eso también está teóricamente prescrito. De alguna manera, se debería hacer actividad física todos los días. A veces no se puede. Lo vamos viendo porque también se puede suplir con las actividades que uno hace en casa. también es actividad física la que hacen en casa. En definitiva, todo esto conforma una dosis que voy a tomar de actividad. Todos esos factores hacen que yo tenga un volumen, una cantidad de actividad física. Esa cantidad de actividad física es la que me va a llevar a tener beneficios en la salud. Lo voy a ir viendo a medida que voy transcurriendo la actividad. ¿Sí? Esta es una pirámide yo les decía que no estoy muy de acuerdo en encasillar cuánto se debe hacer de actividad. Pero se tiene en cuenta que si realizo cada día 30 minutos estoy haciendo un... estoy teniendo una vida activa. Si hago 30 minutos de actividad física diarias. Después, si hago una hora, tres a cinco veces a la semana, se podría decir que ya tengo entre deportes y actividad de ocio, tengo ya una actividad física interesante. Ya estoy cumpliendo con unos cuantos parámetros. Y la inactividad que es la puntita tener física se trata de que sea el menor tiempo posible de la semana. El descansito. ¿Hola? Estoy haciendo el lío. Bueno. Acá traje dos fotos que para mí son muy importantes. son logros personales de estas dos chicas, pero cada uno va a tener logros dentro de sus posibilidades. A mí son dos personas que realmente me enorgullecen y han entendido el mensaje de hacer actividad física. El objetivo de esta foto es ver que cada uno lo que se propone como también hoy en la charla de la mañana de las dos pacientes que contaron sus historias de vida que cuando uno se propone las cosas las puede lograr cada uno dentro de sus posibilidades y dentro de sus gustos o dentro de sus necesidades. En cuanto a la actividad física a mí me gustaron estos dos ejemplos que seguramente aquí adentro hay muchos más estos son de los que yo tenía conocimiento. La chica de la derecha se llama Norma tiene lupus es cordobesa tiene 40 años hace 9 años que tiene lupus la conocí en el PANLARS en abril se acercó para decirme que ella no podía ni levantar los brazos de cómo iba a ser actividad física que estaba en lista de espera para trasplante de corazón y bueno solamente le dije que busque una actividad que a ella le gustara y que empiece a hacerla despacito ya lleva caminada corrida la séptima maratón por supuesto de 5 kilómetros para personas con discapacidad y adultos mayores pero ya lleva la séptima y la sacaron de vista de espera de trasplante para mí la verdad que tenemos contacto por whatsapp y todos sus logros me los va contando semana a semana para mí es un ejemplo y un orgullo el hecho de con decirle solamente empezá como puedas y cuanto puedas y que haya dado tanto resultado y a la izquierda está Alicia Alicia sí es una alumna mía de muchos años con una artritis de más de 30 años Alicia tiene 60 y piquito y bueno y se animó a caminar la maratón de 5 kilómetros del sábado pasado en Nueva York así que son para mí dos ejemplos seguramente repito hay muchísimos más son ejemplos que yo conozco y que realmente me dan la pauta de que seguir en esto vale la pena y lo único que quiero traducir con esto es que a través de toda la actividad física que uno pueda desarrollar llegamos a mejorar la calidad de vida es lo más importante y los tips que di me da a mí la sensación de que ustedes los tienen que manejar porque a veces los médicos mandan a hacer actividad y ustedes se acerquen a lugares para hacer actividad y tal vez los profes no conozcan el hecho de tener que manejarse con las patologías que ustedes tienen entonces ustedes teniendo información como la información que tienen de la medicación como la información que tienen de tratar de mantenerse adheridos a un tratamiento los ayude en manejar estos términos para cuando van a una clase o se inician en una actividad que les interesa tenerlos en cuenta y saber qué están manejando y no se asusten que cualquiera de ustedes puede realizar actividad física gracias gracias ¡Fuerza! 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 La pieza. Pa, 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 pa. La pierna. Pa, 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 pa. Pa. Trato solo. Pa. Pa rápido. No, 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 no. Pa. Pa. Pierna, brazo, va. Reparo. Uh-huh. Uh-huh. Ah! Uh-huh. Pa, 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 pa. Pierna, pierna, pierna. Ahí va, pierna. Venga los piernas. ¿Veis? ¡Viva! 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 ¡Viva!